Buenas tardes a todos. Honorable Presidente Juan Juan de Hurtado, los Coroneles Mario Pazmiño y César Carrío, nuestros invitados. Hace un par de años aproximadamente, el Instituto Interamericano por la Democracia inició un estudio sobre la situación de los presos políticos que el Presidente Rafael Correa había enviado a la cárcel. Como resultado del interés del Instituto en la situación de los derechos humanos en Ecuador, una representación de nuestra organización integrada por uno de nuestros directores y ciudadanos ecuatorianos, el abogado Marcel Feroz y yo, llamamos a Ecuador. Después de varias gestiones y entrevistas, logramos la autorización para visitar a cuatro de los prisioneros políticos que se encontraban en la cárcel 4 en Quito, Eduardo Muño, Giovanni Lazo, Luis Guanatacic y Paul Getacama. El relato de estos prisioneros de las violaciones de los derechos humanos cometidos contra ellos harían palidecer de envidia a los torturadores de la Policía Política Cubana. Las torturas físicas y mentales, la incomunicación y la constante presión para que admitieran culpabilidad de actos que no habían cometido fue una constante durante los interrogatorios a que fueron sometidos. Le citaré un ejemplo de los métodos utilizados contra estos prisioneros. Al cabo, Marcelo Bonifaz Auncancela, sentenciado a 12 años, acusado de intento de magnicidio, le llamaron para proponerle que sería puesto en libertad, la dían unos miles de dólares, podía marcharse a España y para eso lo único que tenía que hacer era firmar un documento acusando en esa declaración a los hermanos Isaías y al expresidente Lucio Gutiérrez como los autores intelectuales y financiistas del golpe de Estado que nunca existió. Otro prisionero, el asambleísta Galo Lara, también pudimos visitarlo en la prisión. Galo era un prisionero de Correa. Había descubierto y denunciado los fraudes y contratos con los cuales Correa se embolsilló millones de dólares. Logramos con la nueva administración, el presidente Moreno, en una petición del Instituto que Galo Lara fuera liberado. La situación de los prisioneros políticos en Ecuador no ha sido resuelta todavía. Todo el país sabe de las injusticias, de esos encarcelamientos y una vez más pedimos que todo sea liberado. Pedimos que el gobierno de Není Moreno, ante las nuevas evidencias relacionadas con la manipulación de los procesos judiciales por parte del gobierno anterior, que repare el daño causado a todos estos perseguidos. Es justo que se haga así. Muchas gracias. Gracias.